...esa moción conjunta va a petición del Partido Socialista, el Partido Popular no tenía previsto llevar nada al pleno, sabéis que en el anterior mandato este tipo de declaraciones institucionales se aprobaron en la Junta de Gobierno, como nosotros no formamos parte ahora mismo de la Junta de Gobierno, solicitamos expresamente que esa moción o esa declaración institucional, si es que Vox la apoyaba, que evidentemente no ha sido así, se llevase a este pleno, ya que es el último pleno, previa a la celebración del día 8 de marzo.